Esta fue una iniciativa desarrollada en conjunto con la Alcaldía de Madrid, Cundinamarca y el SENA. Lo que quisimos fue llevar a un proceso de formación personas de la comunidad, víctimas, personas en proceso de reintegración y funcionarios de la Alcaldía de Madrid, Cundinamarca. En este proceso de formación lo que se hizo fue trabajar temas como reconciliación, construcción de paz, resolución de conflictos y también abordar el tema de la reintegración. Ser gestor de paz para mí significó muchísimo ya que compartimos entre personas adultas, jóvenes. Al vivir esta experiencia me deja muchísima enseñanza ya que aprendí a los valores, a tener valor, aprendí a perder los miedos, aprendí a reconocer nuestros errores, aprendí a que tenemos que aceptarnos tal como somos. Definitivamente habernos unido con la agencia, habernos unido con el SENA, habernos unido con la Fuerza Aérea y con la Alcaldía para generar este escenario, pues me parece que es útil y es desde ahí, desde la formación, desde la unión, creo que mostramos un escenario para la paz, porque la paz no la hace uno solo solamente, sino que la hacemos cuando trabajamos en equipo. Durante el proceso se pudo observar cómo se fortalece el tejido social a través del aula de clase, pero también lo que quisimos fue que al final del proceso ellos pudieran salir a campo, es decir, a la ciudad de Madrid, a los diferentes espacios y también conversar con las personas y de primera mano ver cómo se vive también la construcción de paz. Este municipio es muy grande, la región es muy grande, Cundinamarca es muy grande y si comenzamos en Madrid ojalá podamos ser ejemplos de paz para todo el país. Se tomaron algunas fotografías que hoy son muestras de la ciudad madrileña, cómo vive la paz y ellos involucrados con estas comunidades. Estamos claros en que unidos podemos.